Tenemos un individuo en custodia que ha cometido estos crímenes horribles. Ethan, Zayna, Madison y Kaylee. Los registros judiciales muestran que Koberger fue detenido con una orden de la policía de Moscow, Idaho y la oficina del fiscal del condado de Lata, Idaho por asesinato en primer grado. No arresto nunca traerá a estos jóvenes estudiantes, pero creemos que la justicia será encontrada a través del proceso criminal. El 13 de noviembre, autoridades recibieron una llamada alertando sobre una persona inconsciente. Al llegar a la casa, los policías encontraron a cuatro estudiantes universitarios sin vida. Añaden que fueron asesinados en una casa a media cuadra del campus de la Universidad de Idaho. En la conferencia de prensa que llevaron a cabo la policía de Moscow junto a oficiales del condado Lata, ellos aseguraron que este no era el final de la investigación, sino un comienzo nuevo. Este no es el final de la investigación, en realidad, este es un nuevo comienzo. Autoridades no revelaron la conexión de Koberger con los estudiantes y qué pista los llevó a él. Su próxima cita en corte está pautada para el martes 3 de enero en Pensilvania, donde el sospechoso podría aceptar la extradición voluntaria a Idaho. De lo contrario, la policía continuará el proceso. Por ahora, está detenido sin derecho a fianza. Valeria Aponte Feliciano, Telemundo.